Hola queridos amigos, yo soy Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida a un nuevo video En esta ocasión me encuentro en compañía de alguien que seguramente ustedes ya conocen porque ha colaborado en varios video covers que tengo aquí en el canal Él es... Hola soy Yeyo Hola Juan Diego, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu canal Ya hemos hecho varios trabajitos ahí y la hemos pasado muy chévere En esta ocasión Yeyo les trae un pequeño mensaje, una información Yo ya hice la tarea, les va a contar más de qué se trata Bueno Juan Diego muy juicioso entró al link que aparece aquí abajo donde tengo un nuevo video cover y quiero compartirlo con todos ustedes Así que les quiero invitar a que por favor ingresen a este link nuevamente que aparece aquí abajo La descripción Y me acompañen por su... La cara de Yeyo también está, les voy a dejar la anotación para que vayan Y las tarjetas que salen por acá arriba, pues no tienen excusa para no ir a verlo Entonces por favor me acompañen con muchas visitas Estén entrando a cada momento a ese video Porque Juan Diego estoy participando con este video en un concurso Y si ustedes ingresan a este link cada vez y lo ven Le pueden colaborar para ganar Entre más visitas ganamos Entre más visitas ganamos Yo ya hice la tarea, así que todas las mañanas Mañana, tarde y noche, ahí viendo el video de Literal Play Y si me regalan también un like, pues muchísimas gracias Manito arriba, excelente Para los que no han visto los covers que tenemos juntos Bueno, en la sección de covers del canal Los pueden encontrar, es la canción de Aleluya Y una canción de Andrés Cepeda, ¿cierto? Desvanecer de Andrés Cepeda, exactamente Tenemos que hacer más Listo, pero por ahora, por favor no olviden ver el video de YoYo Ya saben, en la cara, aquí en las tarjetas O abajo, el link en la descripción Gracias, espero que me acompañen con muchas, muchas, muchas vistas Chau